No, hijo, un... Un Master Recial le traba a un Wall Street Traba a un Volk Ah bueno, ese se traiga piola Si, esto se ve porque me estas haciendo re mal No se si estas descargando algo Debes ser porque estas haciendo suave encima Tremendo ¿Estas descargando algo? Reveser, reveser Un Genshin Otra vez Genshin, WTF ¿Que nunca autorizaste negro? Si, yo...